El día de hoy vamos a cocinar una receta de arroz, es una paella dulce, lo vamos a hacer con arroz de grano americano. Y bueno, van a ver que esto va a ser una delicia espectacular. ¿Qué necesitamos? Aquí un poco de mantequilla, luego me van a ir pasando el arroz. El arroz que previamente está cocinado al vapor, para que ustedes también puedan hacerlo así de esa manera en casa, de una manera más fácil y más rápida. Aquí vemos como 50 personas, aunque no se ven detrás de cámara, entonces tenemos que cocinar con abundante arroz, que esa es otra de las ventajas que tiene el arroz. No siempre, aunque hagamos unas tacitas, se nos hacen tres, implica su volumen. Y ustedes van a ver que esas son. Aquí ya con la pura mantequilla huele rico esta cocina, Mohamed. Así es. Y sigue. Y veo que por acá tiene otro vaso, ¿qué es? Azafrán. Igual, igual. ¿Y un poquito de queso? Azafrán. Esta receta es tuya, Mohamed, tú la inventaste. Así es. Esta receta es como un arroz con leche, pero es de postre, pero es una paella. Porque lleva muchos ingredientes, ¿no? Muchísimo. Al centro libanés siempre... No, dame las semillas. Siempre nos atienden con una comida muy abundante, llena de sabor. El... A ver, Mohamed se me está adelantando. Ahorita, ¿qué le vamos a poner a la...? Anís, estrella. Anís, estrella. Y semillas de cardaomo. Para el tamaño de la paella, ¿más o menos fue como un kilo de arroz o cuánto sería medio kilo? Fueron 700 gramos. Y ustedes van a ver qué abundante. Vamos echando... La leche. La leche, perfecto. Esa es leche de vaca. Y vamos a ponerle leche de coco también. A ver, no decías que era leche... Leche de vaca. Leche de vaca normal. Leche de coco también. Para darle otro sabor, otro toque diferente. Échale, mi amor. O sea que la mezcla de tanto sabor va a dejar algo exquisito en la paella. Así es. Ya con esto ahora, eche la lechera. Le vamos a poner... Leche condensada. Ajá. Algo muy importante cuando se preparan este tipo de recetas es que cuando es dulce, procuramos que siempre el arroz esté previamente cocinado o al vapor o... Sí, claro. Para que no se endurezca el grano. Ah, ya nos dijeron otro secreto de Mohamed. El cardamomo es uno de sus ingredientes favoritos. Esto hay que dejarlo que se seque más o menos cuánto tiempo. Yo calculo acá unos 15, 20 minutos. Ok, pues vamos a esperar un poquito para que se consuma un poco el líquido de nuestra paella y ahorita continuamos. Como estamos estrenando hoy programa aquí en... Para ella dura el limón. ...en Big Van Televisión, queríamos sorprenderlos con una receta totalmente diferente. Qué mejor que sea arroz y qué mejor que sea una receta de nuestro querido chef Mohamed. Sin duda, hoy los vamos a sorprender. Pues miren, en lo que se consume un poco más el líquido, yo los quiero invitar para que se metan a la página de Usa Rice, que es www.usarice.com.mx, donde van a poder bajar toda la información que quieran de arroz. Ahí van a poder ver recetas de todas partes del mundo. Pueden hacerles preguntas, pueden preguntar sobre sus usos, también pueden meterse a Instagram, seguirlos en Usa Rice México y a través de Facebook, Vida Sana con Arroz. Miren amigos, quiero que observen, ya casi se consumió el líquido y ahorita, ¿cuál sería nuestro siguiente paso, Mohamed? Siguiente paso, este arroz lo vamos a llevar un poco a la cámara fría, que se enfríe un poco, 5 minutos, 10 minutos máximo, mientras cortamos la fruta, lo sacamos, lo decoramos y ya acabamos la receta. Bueno, pues vámonos a la cámara fría, te va a ayudar Guillermo. Yo estoy aquí más que sorprendida con esta receta, de verdad nunca me habían hecho una receta así, con tanto sabor y con tantos ingredientes. ¿Cómo cuántos ingredientes son, Mohamed? Yo creo fácil, más de 20. Más de 20 ingredientes. Más, más. Más de 20 ingredientes. Más todas las semillas, más el azafrán, más todas las leches. Yo creo que sí, yo creo que sí, así es que cuando quieran venir a disfrutar sabores totalmente fuera de serie, aquí es el mejor lugar, ¿no? ¿Por qué no les haces la invitación que vengan para acá? ¿Dónde te encuentran, Mohamed? Platícame. Acá en el centro libanés, en Hermes, número 67. Acá estamos todos los días de la semana y cualquiera, lo más importante, cualquiera puede entrar a consumir, no nada más los socios, ¿no? Cualquiera puede entrar a consumir. Entonces, es la... Mucha gente a lo mejor no lo sabe, ¿no? Yo veo que ustedes aquí cocinan con mucho arroz. ¿Cuál dime tus platillos así más exitosos que tengas así con arroz, aquí en el centro libanés? Yo creo que si hablo yo de productos, el arroz es uno de los productos más generosos en la cocina, para mi punto de vista. Dicho por uno de los mejores chefs, ¿eh? Yo soy arrocero, si me das en desayuno, en comida, en cena, a medianoche arroz, lo puedo comer. ¿La gente lo debería de comer diario así? Sí, 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 la verdad es. Y es tan generoso, lo puedes hacer de mil formas, de muchísimas formas. Es un producto de veras. El que sabe cocinar, el que no sabe cocinar, lo puede hacer. Aunque le meta una sal y agua y lo hierva y lo cuela nada más. Entonces, si la gente no sabe hacer arroz, pero al mismo tiempo, ¿cuánta gente sabe hacer un buen arroz? Son contados. Y no es tan complicado, ¿no? Es complicado. ¿O qué será? En lo que esperamos que nos traiga la paella, ¿cuál sería? Bueno, ahora que veas la paella o ahora que veas al rato el arroz con cordero, quizá para mí no es complicado, pero para mucha gente no le sale el arroz. Aquí la costumbre freír el arroz con muchísimo aceite. No deben de freír para nada. ¿Viste que no freímos ningún arroz? Mira, ya viene Guillermo. Adelante, Guillermo. Mira qué bien quedó. ¿Me hubieras hablado antes? Sí, nos hubieras avisado. Vean, ya tiene temperatura baja. Ajá, perfecto. La metieron al congelador. Al congelador un rato. Bueno, tenemos una mezcla de frutas de temporada. Aquí lo que podemos hacer es, la fruta que más les guste es ocuparla. Nosotros tenemos piña, plátano, manzana, higo muy representativo de aquí del centro libanés, frutos rojos, una variedad impresionante y en este caso le vamos a agregar un poco de melón para darle otro color. Manzana. Tenemos también lo que es unas galletas en forma de mariposa para darle otro color y flores orgánicas con un poquito de eneldo para darle más atracción visual a este fantástico postre que hace el chef Mohamed. Que llamen aquí a centro libanés, que lo busquen a través de sus redes sociales, que lo sigan. Platícame, Guillermo, ¿qué más le están poniendo? Bueno, le estamos poniendo fresas rebanadas, le pusimos la manzana también rebanada o en gajos, cualquiera de los dos puede ser muy funcional. Le vamos a poner uvas enteras para que toda la fruta vaya en diferentes formas y no sea solamente una sola textura, ¿no? Estamos estrenando aquí en Big Bang Televisión nuestro programa S.O.S. Sabor, olor y sazón. ¿Todavía vamos a tener otra receta más? ¿Esa ya va a estar más sencillita o cuál va a ser la siguiente receta? No, la otra es el manjar de los árabes, arroz con cordero, manzana. Ah, también esa receta es una verdadera delicia. Así es que muy elegantes y muy festejados el día de hoy, mis queridos amigos de Big Bang Televisión, para que nos sigan viendo. Miren, ya casi terminamos esta receta. Nos vamos a ir ya en un momentito al corte, pero nada más que terminen de decorarlo. De verdad se ve, bueno, ¿qué les puedo decir? Espectacular. ¿Qué nos falta, Mohamed? El higo. Ah, el eneldo, las flores orgánicas. No, bueno, esto sí es un verdadero agasajo. Yo les recomiendo que si tienen una celebración especial, ¿con cuánto tiempo de anticipación te lo tienen que pedir? Con un día. Con un día, ahí está. Yo los invito para que no se vayan porque esta les gustó, la que viene también se van a chupar los dedos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!